El Ayuntamiento de Villa del Río informa que durante las fiestas navideñas el horario del cementerio municipal será el siguiente. Los días 24, 25 y 31 de diciembre, 1, 5, 6 y 7 de enero, el cementerio municipal estará abierto de 10 de la mañana a 1 y por las tardes estará cerrado.